Miren, hay una manera de verse este día, la verdad, pero se lo van a tener que ganar. Así es, porque este día, para las chicas, hay cuarto rojo. Pero no es cualquier cuarto rojo, porque no todos podrán ir. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en nuestros pasillos de votación, cada quien tiene sus pasillos, va a haber una urna con unos papelitos en forma de corazón. Las chicas tendrán que pasar, poner su nombre y al otro lado a la persona que quieren citar. Los chicos van a ir y van a poner su nombre también y por el otro lado, la chica que ustedes creen que los va a citar. Solo si hay match perfecto, tendrán cuarto rojo. Si no hay match perfecto, simplemente no lo habrá. O sea, que quizás ellas quieran conocer a alguien que no se espera, no se va a poder. Exactamente. Esto es las reglas del poder del amor. Hoy tocó eso, lo siento, don Day, yo entiendo. Pero vamos a ver cuán conectados están y chicos, sean inteligentes, o sea, por más que tú quieras ver a, no sé, a Mariela, sabemos que Mariela va a citar a alguien, ya saben, hay cosas que son dadas por hecho, así que sean inteligentes a la hora de poner un nombre y tratar de hacer match perfecto. Intuición, intuición. Sabes, Vanessa nos dejó muy sorprendido. Recuerde, es su nombre y la persona del otro lado del cuarto rojo. Chicos, su nombre y la persona que creen que los va a invitar y obviamente pueden decir el por qué enseñándolo a la cámara. Era ese nombre, podemos, podemos pedir algo antes de que o no, o sea, lo puedo obviar, el por qué, el por qué, el por qué, lo puedo obviar o tengo que decir exactamente por qué, no, diga por qué, podrías, o sea, solamente a quien y listo, puedes obviar el por qué, quieres invitar a su personal, puedes obviar el por qué, si quieres enseñarlo simplemente, ya luego lo platicaremos, podemos pedir algo que le hagan un paneíto a la cara de cada quien para saber cuál es el poder de el poder de riesgo, el poder de riesgo, no, 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 ya saben que después se ponen de acuerdo y entonces se hacen una conexión, si hay algo aquí no hay, es que alguien se ponga de acuerdo, si nosotros nos ponemos de acuerdo como ellos, nosotros nos ponemos de acuerdo, claramente, tienen que tranquilizarse de cada lado, chicos, por qué dicen, por qué dicen, por qué dicen que se ponen de acuerdo, las chicas, ay, no nos hagamos, el sentido arácnido está prendido siempre, todos a la cuenta de tres, tres, dos, uno, tres, dos, uno. Muy bien, vamos a cerrar conexión y vamos a empezar así, no lo sé qué hablar, bye, se van chicos y vamos a empezar con la votación, va a ir una por una, yo les puedo decir en qué turno van a ir y ya saben su nombre y el nombre de la persona que quieren invitar al cuarto rojo, Mariela, qué difícil, es un descaro, chicas, por qué ustedes creen que ellos dijeron que se ponen de acuerdo, será alguna conexión secreta, habrán visto algo, no, porque si nos ponemos de acuerdo y se nos hemos dicho, si tuvieron una conexión secreta con lo que estábamos hablando hace rato, creo que estamos en todo nuestro derecho, porque ya han sacado a dos chicas y dos, dos veces no se han blindado en la casa y como les digo, o sea, pensando en el, ya pensando como equipo y en el bienestar común, sabemos que hay chicas que no han hecho match, entonces deberían tener la oportunidad de que entre un chico nuevo para que obviamente puedan conocer a alguien, entonces, por qué Diego no está en la contienda si tampoco ha hecho match. O sea, también porque Diego ahora mismo Jorge tampoco ha hecho match nada más que con Shirley, ese lo tienen, bueno, Sebas a mí me dio la impresión que estaba haciendo contacto por aquí, o sea, pero Diego se hizo match, pero con Caroline y por lo mismo de que los hombres no se pusieron de acuerdo, Miguel ahora mismo no tiene tampoco. Y quisieron, pero bueno, Miguel está interesado en conocer y quisieron sacar a alguien poderoso. Tal vez alguna le puede dar la oportunidad a Miguel, por ejemplo, si Gris puede tener la oportunidad con Miguel. Yo lo que pienso es que vaya, por ejemplo, Diego, no sé quién fue el que dijo de que Diego había dicho que aquí en Agarla dijo que estaba dispuesto a conocer más personas, pero no sé a quién fue, no sé si a Shirley le dijo de que él igual estaba pensando en Caroline todavía, tampoco estaba dispuesto. Entonces, a mí me lo dijeron, tiene esa esperanza de que ya no puede ser. Recuerden que entiendo cada estrategia, yo creo que la estrategia de blindar la casa es inteligente. Al final del día, el voto de quien sacan es personal, porque a lo mejor uno quiere votar porque no hace match, pero lo quiere dejarlo porque me da consejos, o sea, y con una persona realmente no voy a salir. O sea, piensen en ustedes, en lo personal en el voto, igual la casa, la blinda del público. Sí, pero ahí sí, yo creo que pueden hacer una estrategia como grupo, como mujeres. O sea, el voto al final es muy personal. Y siento que eso también se ve reflejado mucho a los chicos, los chicos si votan personal. Exacto. Y no, y blindan la casa bastante. Ya no, porque ya no nos hemos dado cuenta que votan porque dicen, ay, ya no la van a votar y después están loco que ya tiene dos votos. Ay no, entonces cambia el voto y no, no lo van a sacar. Pero bueno, no lo planean hasta llegar ahí. O sea, ellos van haciendo estrategias que son de momento medio edad, pues ya sabemos. O sea, son así, pero bueno, sea, yo creo que cada historia es personal, cada historia y cada quien debe de hacer su voto como cree que le va a la feria. Así que yo sé que de momento uno quiere apoyar, que si no, todos con uno, porque esta historia es de uno. No, al final del día, la historia es de cada quien. Si uno tiene problemas con la persona, ¿por qué? ¿Me explico? Entonces vamos a pasar a la votación.